Y amigos y amigas, ya estamos en su tercera parte del programa Cien Nicaragua. Estoy en el memorial Volcán Casita, aquí en Pozoltega. Perla Martínez y su servidor van a conversar con sobreviviente del Casita, de esta desgracia que se dio hace 23 años cumplido. Este año cumple 24 en octubre. Perla va a hablar con una sobreviviente y yo voy a hablar con un compañero. Pero aquí estamos en el memorial y aquí vamos a hablar también con un sobreviviente. Después vamos a ir cerca del volcán Casita. Perla, ¿qué sabe usted de esta desgracia que se dio con el deslave del Casita? Bueno, Wilmore, eso sucedió en 1998. Tenía yo dos años de edad, pero sí me he informado y sé que devastó dos comunidades donde lamentablemente fallecieron aproximadamente 3.000 personas. Esto bajo el gobierno neoliberal del doctor Arnoldo Alemán, que por, podría decir yo, negligencia del gobierno sucedió esta desgracia. Es cierto, hubo un llamado de Felicitas Celedón, la alcaldesa, y no tuvo hueco. Vamos a hablar con un sobreviviente de esta tragedia aquí, en el memorial del Casita. Vamos a hablar con Alonso Hurtado. Él es sobreviviente también del Casita. Estamos aquí en la Ruta Verde Parque Memorial Casita. ¿Qué nos puede contar sobre este parque? Bueno, este parque se hizo con un objetivo, ¿verdad?, de recordar a todas las víctimas ante la tragedia del Mix, en el cual aquí murieron más de 3.000 personas aproximadamente, y sembramos un árbol por cada persona que falleció, y tenemos una cantidad de árboles muy grandes para así recordar, y aquí cada 30 de octubre, ¿verdad?, nosotros venimos a conmemorar el aniversario de la tragedia del Mix, ¿verdad?, y con ese objetivo se hizo este parque para que vinieran a visitar muchas personas que quieren venir a recordar a sus deudos, y otros que quieren venir a conocer de lo que fue la historia de este lugar. ¿Usted como sobreviviente qué recuerdos tiene? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, la verdad es que el día 30 de octubre del 98, ese día 30, había llovido mucho día de lluvia, y se nos vino una avalancha en la cual nosotros no la esperábamos, por estar en una zona alta y esperábamos de que, sí, las zonas bajas de Pozo Altega estuvieran sufriendo el percance, pero al final fuimos nosotros, nos alcanzó y nos arrasó a los dos poblados mayormente, ¿verdad?, y otros poblados más abajo, pero las mayores víctimas fueron fallecidas aquí en la Rolando Rodríguez y el Porvenir, y torcidamente era un día de mi cumpleaños, estaba cumpliendo años ese día yo, el 30 de octubre, un día para no olvidarme nunca, me dejó marcado por toda mi vida, bueno, pero aquí estamos sobreponiéndonos, ¿verdad?, gracias a este gobierno que nos ha ayudado, el gobierno municipal, ¿verdad?, y el gobierno central, pues, si ha preocupado por nosotros, nos tiene este parque memorial y esperamos que esto se amplíe mejor, porque la verdad es que es meritorio este parque que sea más amplio, con mejores recursos, y aquí nosotros los sobrevivientes, pues, nos hemos sobrepuesto a la tragedia y estamos produciendo, ¿verdad?, la tierra, con dificultades, pero sí estamos produciendo, esperando que los próximos años haya mejor financiamiento para nosotros, además somos emprendedores también del municipio, estamos trabajando con la alcaldía de la mano, gracias a Dios, y a los proyectos del MESCA, del gobierno central y el departamental, y aquí estamos hacia adelante con el objetivo de salir adelante y no quedarnos solamente recordando el día de la tragedia. La afluencia de visitantes a este parque, ¿cómo es?, ¿se mantiene?, ¿está cerrado?, ¿hay un, todos los días abierto? Este, este parque está abierto desde la mañana, ¿verdad?, todo el día y parte de la noche, aquí vienen visitantes, estudiantes, para investigar, vienen gente que quieren conocer también de otros lugares, departamentos, y sí, están visitando cada vez y cuando el parque memorial, mayormente la visita más fluente, más fuerte, es para la época del 30 de octubre, es la fecha que se llena más de visitantes. Ahora frente a la fosa común, aquí descansan restos de los fallecidos del deslizamiento del volcán Casita, aquí están habitantes de la Rolando Rodríguez y el porvenir, ¿cómo ustedes están haciendo con la alerta temprana?, ya que he visto, Omar Antonio Martínez, Omar Antonio Martínez Cruz, ¿cómo ha regresado alguna gente?, ¿cómo han vuelto?, tenían su casa y han vuelto ahora a la comunidad, ¿cómo hacen ahora con la alerta temprana?, porque uno no sabe, de repente el Casita puede volver a rugir o el volcán San Cristóbal, que está cerca. La alerta temprana, pues ahora que la tenemos, pues ahora con este gobierno, el comandante Daniel, pues después que pasó la tragedia, lo que es desastre, el huracán Mix del 98, ahora con este gobierno, pues tenemos una alerta temprana, que en cualquier momento, con intensas lluvias, la gente se evacúa a lugares seguros, ¿ya me entiendes?, ¿ya me entiendes?, no esperan, no esperan, o sea, tenemos comunicación vía radio para estar comunicando a la alcaldía y nos mandan a sacar temprano de aquí, la alerta se activa, pues temprano, ¿ya me entiendes?, entonces en ese sentido, pues ahora no tenemos esas dificultades como las tuvimos en ese momento, en ese tiempo, ¿ya me entiendes?, ¿cuántos habitantes han regresado?, bueno, después la gente ha vuelto de nuevo al lugar, a vivir aquí al lugar, pues porque aquí la verdad de las cosas, pues, es las sobrevivencias que ellos tenían antes, o sea, ahora aquí tienen los cultivos, siembran su granito de maíz, frijol y todo eso, o sea, de eso vive la gente, pues más que todo, ¿ya me entiendes?, ¿ya me entiendes?, y uno de ellos, he visto que viven recreación, sí, tenemos pues la verdad de las cosas, pues pedir aquí, tenemos la necesidad de un cuadro de árbol aquí, en el lugar, pues lo necesitamos, pues en el lugar, pero no tenemos el terreno, pues, hay un terreno ahí, pues, que no sé, pues, que dicen que supuestamente es comunal, pero el señor que lo tiene, pues a cargo, no lo quiere dar, en ese sentido, entonces, pero pedimos, pues, que, no sé, ese terreno, para tener un poco de diversión acá en el lugar. Sí, sería interesante y reconfortante para los jóvenes y para todos, pues, los que viven aquí cerca del casita. Exactamente, sería importante, pues, tener esa recreación para que, volverlos a recrear, pues, en ese sentido, como se hizo en aquel momento, cuando, en aquel tiempo que no tuvimos la oportunidad, tal vez los jóvenes no tuvimos la oportunidad, ahora, pues, los jóvenes que tengan esa oportunidad de recrearse, en ese sentido. Bueno, vamos a conocer un poco este lugar, el memorial. Aquí hay una placa histórica, una placa que fue cuando vino el presidente de Estados Unidos. Exactamente, el presidente Clinton vino ocho meses después de la tragedia del huracán Mix, trajo una placa que la vino a poner aquí en el lugar, ahí está una placa que también los sobrevivientes le dedicaron una placa también en reconocimiento. Y también hay una maqueta, y quiero conocer la maqueta. Una maqueta porque representa lo que es el deslizamiento del volcán Casita, todos los puntos críticos, las zonas que fueron afectadas y todo eso. ¿Cuántas manzanas tiene el memorial? Nueve manzanas hectáreas tiene. Nueve manzanas. Nueve hectáreas, pues. Nueve hectáreas, exactamente. Está todo cerrado, todo está enmallado. Bueno, este memorial tiene el respaldo de la alcaldía de aquí de Pozoltega, entonces ellos se hacen cargo de algunas reparaciones, porque me decían que la alcaldía pagó el enmallado, ¿así es verdad? Así que por supuesto, pues la alcaldía se hizo el proyecto del enmallado, o sea, todo alrededor, gracias a Dios, está enmallado, todo gracias a la alcaldía de Pozoltega, pues que lo enmalló. ¿Es gratis la entrada? Sí, hasta el momento es gratis, no hay una tarifa que se le cobra a nadie. Bueno, vamos ahora a la falda del volcán Casita para verlo. Vamos a hablar con Roger David Martínez Hernández. Es sobreviviente del Casita. ¿Vos tenías ocho años cuando el Casita? Ocho años tenía cuando sucedió el percance del MIG. ¿Este deslave, a qué hora fue? Fue a las once y media de la mañana, hermano, un 30 de octubre. ¿Y usted estaba en la casa? No, yo estaba donde un compañero que era de mi mamita, que era compadre de ella, pero era más altito y por eso fue que no llegó hasta ahí el percance, pero mi familia se fue. ¿Cuántos eran? Eran 68 de mi familia y toditos se fueron, solo yo y una abuelita mía quedé. Ah. ¿Las dos comunidades de la Rolando? Rolando, Rodríguez y el Porvenir se fueron a dos comunidades ahí. ¿Cuántos vivían ahí? Porque nosotros tenemos ahí una cifra como de 3.000, que más o menos murieron. Un poco más o menos por allí andamos, fíjense que el porciento yo no lo tengo porque estaba chiquito, pero por allí andan el porciento, que si fueron familia entera que se fueron. ¿Qué te dejó, qué te dejó, qué recuerdo te deja, qué reflexión tenés ahora, después del casita, 23 años después? Bueno, a mí lo que me dejó el MIG fue este, fue una abuelita mía que con ella salí yo que llamaba Candia Canales y yo creo que lo que me dejó una experiencia es que me tiene con temor cada vez que lo oigo cuando, en el invierno, pues en el invierno retumba, ya me entiendo, me tiene con un temor de que, ya y en vez de yo no sé qué hacer en la noche cuando está sonando así, está lloviendo fuerte. El problema fue aquí el agua, acordate que fue un, que llovió, 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 Sí, fueron tres días, fueron tres días que llovió duro, que no paraba, día y noche. Ya yo me acuerdo bien, como chiquito que estaba, yo me acuerdo bien que fueron tres días, día y noche y cuando oímos fue el trueno, como a las once y media de la mañana que, ya y logramos sobrevivir cuando miramos el percante. Porque todavía se ve la huella, donde bajó todo el lodazal, porque era lodo, tierra, ¿de todo venía allí? Sí, yo lo sobreviví, yo lo vi, yo me acuerdo bien cuando estaba chiquito, de ocho años estaba yo, cuando, ya yo miré que, como mi familia estaba en bajo, y nosotros lo fuimos arriba, yo miré bien cuando ese helado venía, nosotros vimos un trueno, y yo lo vi bien cuando solo venía como una cosa que la rama de los palos, la zumbaba en el aire, como que era una motosierra que cortaba y la tiraba en el aire, cuando miré la ola que iba a caer a mi casa, donde vivía mi familia, pues, yo lo cerré los ojos y también sentí el golpe donde estaba viviendo yo, o sea, donde habíamos sobrevivido, y ahí, cuando volteé para la casa, yo solo miré como que era el mar, que no había nada allá, como que era el fin del mundo, correcto. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ustedes trabajan, este terreno donde estoy, dicen que es de una señora que lo presta para que se hagan estas tomas, porque aquí hay un lugar panorámico, pues. Es correcto, aquí, y ahora lo que hacemos es sobrevivir por nuestra forma de trabajar. ¿Agricultura? Agricultura, es correcto, y ahí. ¿Tienen algún campo de béisbol? No, si no lo tenemos, me estamos rogando que lo hagan el béisbol, que el campo que teníamos antes, antes del MIG, y ahí no lo quieren donar porque, y ahí, yo no sé que piden un montón de firma, pero no, si, imagín, le hemos pedido hasta al alcalde de Pozoltega que lo apoye con hacer el cuadro aquí para una área recreativa, y no lo quieren apoyar. O sea, la alcaldía no le quiere apoyar. No lo quiere apoyar porque le hicimos una vez en una reunión que tuvimos en el parque, y no lo quieren apoyar porque nosotros necesitamos jugar. Para distraerlo un poco, los domingos ir a jugar ahí el cuadro, y ahí no están alquilando el cuadro, y el que está alquilando todas las tierras no quiere... ¿Pero es tierra comunal o es privada? Es comunal, es comunal, eso es comunal porque es de toda la comunidad, y usted sabe que es de toda la comunidad para un área recreativa, que ahí no quieren. Vamos a preguntarle a la alcaldesa más luego, porque la alcaldesa nos ha acompañado en este recorrido. Vamos a preguntarle eso que usted está diciendo, a ver qué se hace. Bueno, vamos a agradecerle a José David. Yo voy a seguir hablando con sobrevivientes del Casita en este recorrido histórico del programa Cien Nicaragua por Pozoltega. Estoy con doña Adriana Ramona Muñoz. Ella es la dueña de los terrenos donde hemos hecho las tomas con vista al volcán Casitas. Doña Adriana, cuéntenos, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué nos puede contar de lo que usted vivió? Bueno, la experiencia más grande en esta vida, de verdad, que ha sido muy dolorosa de haber dejado todo lo que nos ha pasado. Pero aquí estamos haciéndole un poquito de bolilla, porque la vida es así y seguimos luchando con la agricultura, seguimos luchando con las gallinitas, hay para que nos dé el huevito, ¿verdad? Y ver qué ayuda nos prestan para poder sobrevivir. Y la luz que he estado en ese, pidiéndole ahí ayuda, apoyo social a mi compañero secretario político. He ido varias veces, ¿verdad?, a solicitar que me den un poquito de apoyo con eso, porque aquí ya tengo, voy sobre dos años a estar en esta oscuridad, solo con mi candilito, pues como vivíamos anteriormente. Pero a veces, ahorita como está la delincuencia, usted sabe que uno necesita alumbrarse un poquito. Sí, claro, es necesario la energía eléctrica. Sí, entonces, más que todo, ¿verdad?, si yo me pongo a decirle todo lo del tiempo atrás, me recuerda mucho. No podría seguirles contando, porque ya me conocen mucho, que soy de las legítimas perdedoras y perdí 22 familias. Es lamentable, doña Adriana, lo que vivió. Sí, así es. Tal vez con la ayuda de que ustedes han venido hasta este ranchito humilde, tal vez podrían venir un poco de ayuda y nos ayudan a la juventud, pues como dueña yo le he dado ahí lugar que jueguen, beibol, porque ellos con el apoyo que me vienen a dar socialmente, yo me siento muy alegre y agradecida, porque de ahí me como mi bocado y comida. Ya, a ver, si tal vez Dios quiera, pues con los pedimientos que le hacemos a la sangre de Cristo y a todos ustedes. Entonces, usted solicita a las autoridades municipales que traigan energía eléctrica. La energía y el apoyo para la juventud, para que se diviertan un poco con el beibol. Porque ya que aquí no hay ninguna otra división, ¿verdad? Y usted sabe que a la juventud hay que apoyarla para que no anden en malos pasos, aunque yo aquí tenga mi negocio, pero no me gusta introducirlo a los malos caminos. Siempre les doy consejos, siempre estoy con ellos allí diciéndoles no, no hagan esto, va, hagan esto u otro, que ahí es donde vamos bien. Entonces, con el apoyo del gobierno y como sandinistas, que son toda la mayoría, aquí le pedimos al gobierno central que nos ayude. Y llegamos a la parte final de su programa Así es Nicaragua. Tenemos el Casita de fondo, el Cerro El Casita, que hace 23 años ocurrió un desastre en El Casita. Hubo un deslave y arrasó con dos comunidades. Más de 3.000 muertos. 1998. Gobierno neoliberal que no atendió esta emergencia. La alcaldesa, en ese entonces Felicita Celedón, hizo un llamado desesperado y no hubo respuesta. Aquí estamos ahora, en la parte final de este programa y que hemos recordado este efeméride del Casita 23 años. Con Perla Martínez hemos estado en este recorrido por Pozoltega. ¿Qué es lo que más te impresionó o te gustó? Bueno, Wilmore, me gustó saber sobre la comunidad que aún está en Pozolteguía, que no está abandonada, sino de que hay una pequeña población de aproximadamente 500 personas. Y también me gustó saber cómo es el proceso para hacer el alfiñique. Y también lo que se conoce como atado de dulce, en el trapiche de la familia Méndez. A mí me gustó la danza, fíjate, y una canción que hicieron a Pozoltega. Además, yo creo que ese, bueno, no sé si probaste en la catamal, pero en la catamal que yo probé, cuando entrevisté a la señora de cocinería tradicional, me encantó, me encantó. Es en la catamal que me ha encantado, de todos los que he probado en Nicaragua. Bueno, sí lo probé Wilmore y sí me gustó también, estaba bueno. Bueno, entonces nos queda nada más la invitación para que sigan con nosotros en la próxima semana, en otro recorrido por Canal 6, en Así es Nicaragua. Perla Martínez, muchas gracias, Nelson Vega y Ariel, que nos acompañó en la conducción. Así que, hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas, en Así es Nicaragua, por Canal 6. Nicaragüense, por gracia de Dios. Nicaragüense, por gracia de Dios.